¿Qué es la edad de la ciudad? Tenemos un potencial para generar diversas actividades, hay diferentes posibilidades para que un joven encuentre un modo de vida digno y uno de ellos definitivamente es el emprender. Y dentro del emprender hay muchas categorías y hay muchas posibilidades y por supuesto este que tú mencionas de la industria limpia, digamos así, y la tecnología en la industria limpia es fundamental. Estamos abriendo por primera vez en la Ciudad de México, este año quedará construido ya un centro de incubación de tecnologías limpias, emulando al Clean Tech Incubator de Los Ángeles y al de Berlín, con quienes tenemos un acuerdo para el know-how y poderlo poner al servicio de los emprendedores que incubarán en ese espacio. Creo yo que hay una gran posibilidad de que con las experiencias nórdicas buscáramos este tipo de relaciones de convenios. Hoy tenemos una relación muy intensa con Chicago y con Los Ángeles, firmamos memorándum de entendimiento económico, con Massachusetts, estamos trabajando muy de cerca con Berlín y París. Y por supuesto sería muy interesante encontrar los puntos específicos donde construir con Escandinavia pudiera ser interesante. En las áreas de expertise, por supuesto, en donde han sido sumamente exitosos los países nórdicos. Gracias. Gracias.